¡Suscríbete! Mira, acá se viene, sí que se viene. Contame por qué le pegaste a una cámara sabiendo que no se puede hacer nada. No le pegué a la cámara. La giré porque estaba en una crisis de nervios. Yo no puedo controlar, ¿me entendés? Estar tan encerrado después de dos meses sin ejercicio, con ansiedad, con presiones, con un montón de cosas, ¿me entendés? Y que ustedes no se hagan cargo. Bueno, simplemente quería decirte esto. Y se está evaluando la sanción. Bueno, ¿y qué solución vamos a tomar con esto? Ninguna. Estoy comiendo todo el día carbohidratos que generan calorías, que generan energía y no las puedo gastar, ¿me entendés? Y el fin de semana va a volver a explotar, te lo estoy avisando ahora. Ojalá, ojalá, loco, no pase nada con algún compañero mío porque no tengo ni ganas. Pero acá está todo el día en choque. Llega a pasar algún compañero mío, obviamente, me van a echar la mierda que está perfecto. Pero el primer productor que me reciba afuera lo acuesto en la trompada por hijo de p***. ¿Ya te estoy hablando mal a vos? No, sí, me está faltando respeto, loco, me está faltando respeto. Yo me quedé callado, no dije nada, por ser buena onda. Ya me harté, me sacaron el gimnasio por otros dos hijos de p***, ¿me entendés? Que me tuve que formar yo la sanción, yo ya te harté la situación. Ya la viste ayer la situación. Está en vos, si quieres o no hacer algo, la gente de acá atrás. Y si no, bueno, que siga lo que Dios quiera, muchachos, y bueno, veremos qué pasa. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches, este es Gran Hermano, el debate. Lo que acabamos de ver pasó hace instantes en la casa de Gran Hermano. En minutos nada más, Gran Hermano, va a comunicar a Mariano de la dura sanción que tiene pensado en vivo. Lo vamos a ver en el debate esta noche. Nos acompaña Eloy, el sexto eliminado de la casa. Bienvenido, Eloy. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, más o menos, más o menos. Al principio salí re feliz, salí re alegre, con ganas de, uh, fiesta. De chapar. De chapar, sí, que bueno, tuve el inconveniente de que elegí a una chica que no tenía que haber elegido, pero bueno. ¿Y quién tendrías que haber elegido de la casa? ¿De la casa? Sí. ¿Para qué? Para chapar. Ah, Romy. Pero es otro tema, aparte que... ¿Que tenemos que creer? Y sí. ¿Pero cuándo elegiste a una chica que no tendrías que haber elegido, sino Romy? ¿Cómo no? Cuando salió la gana. Ah, cuando salió la gana. No, solo de cuando salí de la casa, que agarré una chica. Cuando salió la gana, claro. Que tenía 16 años. Era menor, chico. Claro, no podía hacerlo. No, no podía, bueno. Bueno, después, bueno, me estuve un poquito triste en el hotel, pero después mis amigos me visitaron y la subí un poco. Y nada, ahora estoy acá y... ¿Estás nervioso? No, no, la verdad que no. No, no. ¿Tienes ganas de ver qué es lo que vas a ver en la casa? No, no, no. Tengo la mano fría. Vas a ver la casa desde afuera. Sí, tengo muchas ganas de ver eso. Igual me contaron, me contó un pajarito. El gran hermano lo ve adentro de la casa, pero afuera también. Y en algún momento, obviamente producción tiene decidido interrumpir de a poco el aislamiento. Para que a vos no te afecte. En realidad es por tu bien que volvés al hotel, se tienen todos los cuidados, está Gervasio de Castel y con él vamos a hablar de qué manera se rompe y cómo puede afectar lo que hiciste. Porque en un momento estuviste viendo algo de internet. Ah, sí, sí, no me aguanté, estuve muchísimo en el hotel solo, no sabía qué hacer y agarré y en un momento bajé y estuve unos minutos en la computadora y... En un ratito me contás cómo te afectó, porque en realidad está todo pensado para que no te haga daño, pero vos lo hiciste por tu propia cuenta. Bueno, bien, ahora vamos a ver la casa cuando te fuiste, Eloy. La casa sin Eloy. Mirá lo que pensaba de vos. Qué locura si era tu casa, que hoy tanto tiempo te vas a cerrar. A mí se me ocurre que Eloy no le ve un que de dar, por ejemplo, Eloy no le ve un que de dar el teléfono todavía. A Eloy no le puede estudiar nada, porque es peligroso. La b*** de Eloy es la ayuda psicológica. No, pero van a saber, sí, pero Eloy pedía mucha ayuda. No era un b***, no era un pibe que se encerraba en lo suyo. Tuve un saludo conmigo adentro, se me agarró y me dijo, Fran, ¿por qué crees que desde chiquito me odian y te odian? La realidad no es que te odian porque...